Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa, vamos a hablar de un problema que está afectando a nuestro país y también a muchos países del mundo y es la obesidad. Hay muchas personas obesas a nivel mundial y esto tiene que ver con la alimentación, porque sobre todo los países que tienen muchos recursos, como los Estados Unidos por ejemplo, están llenos de obesos, pero aquí en este país, en este país, yo estoy viendo que hay una gran cantidad de personas sufriendo problemas del corazón, problemas circulatorios. Y esto lógicamente tiene que ver con la obesidad y muchos niños, inclusive muchas personas sufriendo de diabetes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Un incremento de la diabetes, un incremento de los problemas cardíacos. Esto se debe a que hay muchas personas obesas. Entonces, ¿cuál es el problema con la obesidad? Lógicamente tiene que ver con el tipo de alimentación que está teniendo la gente hoy en día. Tú sabes que por sus ocupaciones, la mayoría de la gente que trabaja, la gente del pueblo, ¿verdad? Que es la que siempre tiene que estar en la calle. Entonces, esa persona que está en la calle come mal, no porque quiera comer mal, sino que lo que encuentra, ¿qué encuentra? Bueno, comida rápida, pica pollo, qué sé yo, un hamburgues, ese tipo de cosas así. Pero ese tipo de cosas así no hay comida sana. Entonces, como no hay comida sana, ahí vienen los problemas de obesidad. Porque una gente que se coma todos los días, por ejemplo, un pica pollo, que es frito todo, fritura. Y pollo para colmo. Y pollo, pollo frito, papa frita. Bueno, por esa persona lo que está ingiriendo es grasa pura para su sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente está joven, no hay ningún problema, porque la juventud aguanta todo. Pero llega un momento que todo ese tipo de cosas se van acumulando. Entonces, en equitiempo, es igual que el que fuma. El que fuma, se pasa la juventud fumando. Pero dentro de 10 o 15 años, esa fumada le pasa a la factura. Así mismo pasa con el que come. El que come se pasa comiendo muchos años, comiendo mal, comiendo... Eso sí es verdad. Comiendo pollo frito, comiendo fritura. Mucho chocolate, bizcochos. Todo eso. Ay, yo conozco. Esto sí está bueno, este bizcocho sí está rico. Pero entonces, al cabo de cierto tiempo, de 20 o 30 años, las venas suyas se van tapando del colesterol. Entonces, ahí vienen los problemas de obesidad, problemas del corazón, problemas circulatorios, todo tipo de problemas. Y yo que estoy tratando ahora con mi esposa, ¿verdad? Que tú sabes que tuvo su problema. Y yo estoy yendo al lugar donde tratan esos problemas. Yo estoy asombrado. Estoy, oye, que yo digo, pero no puede ser. Tanta gente en este país operado del corazón abierto. Sí, es normal, Ramón. No, pero no es normal. Es una cantidad... No es normal, pero es normal para los tiempos. Porque la alimentación... Estamos comiendo muy mal. Mira, una cantidad enorme de personas con problemas del corazón. Pero operado. Pero una cantidad que tú no te imaginas. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso viene de eso mismo. De la acumulación de comer mal en varios años. Varios años, varios años, alimentándose con fritura, con mucha grasa. Pues entonces eso tiene sus consecuencias. Y por eso es que hay tantas personas obesas. También en los Estados Unidos, por ejemplo, aunque en los Estados Unidos hay un estrato de la población que sabe de esto y se alimenta bien con su dieta vegetariana y esto. Pero la mayoría... La mayoría a nivel mundial. La mayoría de la gente a nivel mundial come mal. Come mal. Come mal. Entonces, tenemos este problema de obesidad. Tú ves gente... Bueno, inclusive hay unos programas en la televisión que son... Que llaman kilos de más, algo así. Porque son personas que son súper obesos. Porque han vivido toda su vida comiendo. Pero comiendo de todas las barbaridades. Entonces llega un momento en que ya su cuerpo... Y tanto daño que hace eso. Sí, 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 sí. Y hasta los dientes se le dañan a las personas cuando comen comida chatarra. Se daña todo. Entonces, fíjate una cosa. Y lo peor de eso son los niños. Los niños. ¿Por qué? Aquí mismo en el país ha habido un aumento de niños con diabetes. Increíble. De niños con diabetes. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible que hayan niños con diabetes? Niños de siete u ocho años. Pero es por eso, porque aquí empiezan a tiborrarlo desde chiquito. Se toman un refresco diario. Uno no. No, espérese. Espérese. Se toman más de uno. Pero entonces cuando se toman uno, la mamá lo justifica. Ay, no, pero él nada más se toma un refresquito al día. Uno, pero se lo toma todos los días. No. Entonces. Un relajo. Eso, eso refresco. Eso refresco. Que tú dirías, bueno, no es nada un refresquito. Pero tú sabes, yo le he dicho muchas veces aquí. Un refresco de botella tiene 20 cucharadas de azúcar. O una latica de esas. Tiene 20 cucharadas de azúcar. Así mismo. Entonces, uno de los, mira, uno de los grandes potenciadores de sabor es el azúcar. Porque las cosas cuando tú le pones azúcar saben bien. Pero, por ejemplo, la soda. La soda es amarga. La soda con que hacen los refrescos es muy amarga. Y para que eso sepa bien, tiene que meterle 20 cucharadas de azúcar. Para que tú, oh, pero qué bueno. Pero son 20 cucharadas. Y los jugos de cartón también igual. Sí, sí. Entonces, ya no lo hacen con el azúcar de caña tampoco. Si no, lo hacen con siro de maíz. El siro de maíz lo sacan del maíz. Pero es, ¿cómo te digo? Es 5 o 6 veces más endulzante que el azúcar. Empalagosamente dulce. Dulce. Entonces, a nivel industrial esto le conviene más porque es más barato. Pero engorda muchísimo. Claro. Las industrias son los que usan para endulzar. Siro de maíz. Porque para ellos es mucho más económico. Porque si ellos usan, por ejemplo, 20 cucharadas de azúcar de caña. Con esto usan nada más 5 de las del siro de maíz. Porque es más endulzante. Entonces, lamentablemente muchos países, sobre todo los países de abundancia, ¿verdad? Donde hay mucha comida, como en los Estados Unidos. Entonces, tienen este problema de la gente obesa. Y es un problema de salud. Es un problema de salud porque la obesidad se traduce en qué se traduce. En diabetes. Problema cardíaco. Problema de movilidad. Bueno, es terrible. Es terrible. Cuando tú tienes un país lleno de gente obesa, eso es malo. Es muy malo. Y la gente se vuelve muy perezosa, además. De ñapa. Porque una gente, ¿cómo se mueve una gente? No, no rinden el trabajo igual. Porque es que una persona obesa pierde el deseo sexual, también. Sí. No, eso afecta a todo. Afecta a todo. Eso afecta a todo. Es como, hay que estar en equilibrio. Hay que aprender a comer. Sí. Usted tiene que comer un poco más sano, sin tantas comidas chatarras, sin tanto aceite. No, y eso que tú dices, la pereza, la hay. Porque una persona, ¿verdad? Imagínate tú una gente que se siente a comer. Y no va a ningún sitio, ni camina, ni corre, ni practica ningún deporte. Come y trabaja, come y trabaja. A veces ni trabaja. Sí, es verdad. A veces ni trabaja. A veces ni trabaja. Entonces, una persona así, dime tú, ¿qué le queda? Bueno, engordar. Y, con un futuro, ¿qué le queda? El futuro es enfermarse. Esa gente van a tener problemas de obesidad, van a tener problemas del hígado, problemas de los riñones. El hígado lleno de grasa. El hígado lleno de grasa. Entonces, amigos televidentes, nosotros tenemos que aprender a comer sano y ejercitando. No se puede ser perezoso. Vago. Vago, como la gente dijo ahorita. La gente tiene que movilizarse. Primero comer sano y movilizar su cuerpo. Porque la naturaleza hizo el cuerpo para moverse. No es para estar estático. Entonces, usted tiene que ejercitarse y tratar por todos los medios de comer sano. Ahora, ¿qué comer sano? Porque hay que estar al asunto. Pues yo he oído gente que me dice, no, Ramón, pero yo me comí unos camarones. ¿Usted quiere cosas? O me comí una langota. Digo, eso es caro. Eso no es sano. Comer sano es todo lo que sale de la tierra. Todo lo que sale de la tierra. Y además, aparte de todo lo que sale de la tierra, es usted tener las proporciones adecuadas de lo que usted necesita. La cantidad de proteína, cantidad de sales y minerales, la cantidad de carbohidratos. Porque esa es la otra. La dieta del dominicano es una dieta cargada de carbohidratos. Por ejemplo, aquí a la gente le gusta... Arroz con espagueti. Arroz o con yuca. Espagueti con yuca. Pues está comiendo lo mismo. Está comiendo la misma cosa. Entonces, amigos televidentes, nosotros los dominicanos tenemos que aprender por todos los medios. Es una constante en este programa aconsejar a la gente a que coma sano. Porque si usted come sano, para el futuro usted tiene garantizada una buena salud y una buena gestión de vida. Que de eso es que se trata. Buena salud. Usted puede tener todo el dinero que usted quiera. Y si no tiene salud, no tiene nada. No puede disfrutar el dinero. No, no tiene nada. Entonces, esa es la recomendación que nosotros como programa siempre le damos a la gente. Tiene que velar por una buena alimentación y así va a tener una buena salud. Ven, amigos televidentes, venimos con otro tema de interés para todos ustedes.